Gracias, presidenta, consellera, conselleres, diputadas, diputados. El posicionamiento inicial de Ciutadans en esta ley fue en aceptar su tramitación, por eso no presento una enmienda a la totalidad, porque nos parecía y consideramos fundamental la simplificación de la Administración y la mejora de la regulación, nombre que se dio a este proyecto de ley sobre el que ahora nos volvemos a posicionar para, después de toda la tramitación correspondiente de comisión y que hoy finalmente concluye con su votación. Sin embargo, este proyecto de ley, junto con los otros que conforman la primigenia ley ómnibus, son un ejemplo de un buen titular, pero de un contenido flojo e insuficiente una práctica que parece haberse instalado definitivamente en el Gobierno de Convergencia y Unión. El voto de Ciutadans, por ello, en términos generales, en la votación de los artículos, será de abstención. Votaremos a favor de aquellos artículos los pocos que hemos encontrado que nos han parecido positivos, sin embargo, votaremos en contra de aquellas cosas que ya ahora enunciaremos y aclararemos que nos parece un desacierto absoluto el que figure en esta ley. Y este voto, contrario o de abstención, en primer lugar es por motivos de forma, porque como también han expresado otros grupos parlamentarios, estas leyes privan a este Parlamento de realizar un debate en profundidad sobre materias sustanciales de nuestra legislación y que requerirían de un debate profundo, sereno y tranquilo. Sin embargo, el Gobierno, bajo la excusa de la urgencia, introduce o nos cuela, bajo un mismo proyecto de ley, regulaciones tan diversas como son la prostitución, la regulación o desregulación del cabo de Creus, la ley del cine y la consideración de agentes de la autoridad de trabajadores de empresas de seguridad privada cuando ejercen su trabajo en los transportes públicos. Esta mezcla de temas inconexos que afecta a 32 leyes nos parece una chapuza jurídica, un parcheo que nada arregla sino que complica y una trampa política a la vez, porque, como vemos, algunos aspectos nada tienen que ver con la simplificación y sí con una tramitación encubierta y atropellada. También votaremos abstención a esta ley por un motivo de fondo, ya que en ella se regulan aspectos que podrían suponer, desde nuestro punto de vista, un grave peligro de merma de los derechos y de las garantías públicas de los ciudadanos. No obstante, destacaremos aquellos puntos en este sistema de parches que, desde Ciutadans, valoramos como positivos y que, por ello, votaremos a favor. Estamos a favor de eliminar entidades y órganos, como, por ejemplo, el Consejo de Coordinación de Benestar Social, cuyas competencias serán ahora asumidas por el Consejo General de Servicios Sociales. Esta y otras medidas de menor calados, como son en el ámbito cultural y deportivo, en las que se simplifican los procedimientos administrativos, o la supresión de visados de los colegios profesionales para determinados certificados técnicos, o la delegación de funciones públicas en los colegios profesionales para aquellas funciones de comprobación documental o emisión de títulos administrativos habilitantes. No obstante, y a pesar de que estas reformas las valoramos positivas, nos parecen reformas menores e insuficientes para todo el trabajo de simplificación que se debería abordar en la Administración Pública Catalana y, sobre todo, para el objeto de esta ley que no debería ser otra que la de facilitar la vida a los ciudadanos, a las empresas y a los emprendedores. Nos parece positivo también la introducción de la tramitación telemática, aunque todavía vemos muy lejano la creación de una ventanilla única, tal y como venimos insistiendo en Ciudadanos, para atender a todos aquellos trámites administrativos de los ciudadanos y empresas, una herramienta que supondría dejar de marearlos con una burocracia incomprensible en la mayoría de los casos y muy costosa económicamente hablando. Sin embargo, no encontramos una sola medida real, efectiva y concreta que incida directa y significativamente en la simplificación de los procesos administrativos. Y entrando ya en los artículos que nos parecen cuestionables y de los que votaremos en contra, encontramos medidas que nada tienen que ver con los procesos de simplificación, sino más bien con el de confusión en un totum revolutum, como es la regulación que se nos propone en esta ley relativa al Parque Nacional del Cabo de Creus, donde se intenta introducir una reordenación de la delimitación del parque bajo el cual, tememos, se esconden intereses urbanísticos. Un segundo ejemplo es el artículo que pretende otorgar la condición de agente de la autoridad al personal de seguridad privada cuando presten servicios de seguridad en las infraestructuras del transporte público de Cataluña. Este asunto nos preocupa especialmente porque supone equiparar al estatus de un agente de policía, el cual ha pasado unas pruebas arregladas, psicotécnicas y unas oposiciones que le otorgan el rango de agente de la autoridad a trabajadores de una empresa privada de seguridad. Desde Ciudadans apostamos por que el mantenimiento de la seguridad en los transportes públicos sea llevado a cabo por agentes de la policía local y de Mossos de Escuadra. De lo contrario, no estaremos garantizando la seguridad de los ciudadanos en los términos y con las garantías legalmente exigibles. Otro de los aspectos que el Gobierno de Convergencia quiere regular bajo el paraguas de la simplificación, como ya hemos indicado, es la ocupación temporal de las zonas públicas para ejercer la prostitución. Lo que se nos propone desde el Gobierno de SIEU, en este caso, que es que para simplificar la Administración debamos prohibir la prostitución en las carreteras, cuanto menos nos deja perplejos. No nos parece una medida ni necesaria ni oportuna, según han podido… a mí se me acaba el tiempo, pero según se ha podido hablar de muchos otros ponentes que lo han hecho aquí. La tramitación de estas leyes ómnibus, como ya he dicho al principio de mi intervención, ha secuestrado en derecho de los grupos parlamentarios a posicionarnos de una forma clara y profunda sobre cada uno de los diversos temas que, repito, se han comprimido y disfrazado bajo el título de simplificación y mejora. En definitiva, como indicábamos, un buen titular para una pobre ley que, me temo, ha resultado ser un fiasco. Muchas gracias.